Y los hinches de puro sentimiento, ¿dónde está la mano? Te emborracharé, te emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños ¡Vamos a tomar! ¡La rana! ¡Arriba los calinos! ¡La un barra! ¡Puro sentimiento! ¡Presiones que danse! ¡Con al fin! Sola, siento amor, perdida en peligro Y lloro por tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, me emborracharé ¡Eborracharé! Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Enamoraré por ilusionarme Por enamorarme por ilusionarme de quien no me amas ¡Sola, saluda! ¡Sola, saluda, saluda! ¡Sola, saluda! Perdida en el dolor Y lloro en tu traición Y me sorprendiste el tiempo que la llevó Borracharé, borracharé Por tu culpa, por tu culpa Borracharé, borracharé Es mi culpa, es mi culpa Tus mentiras, tus traiciones, tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Borracharé Somos puro sentimiento